Muy buenas cracks, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la generación actual, aquí un viernes más a NBA 2K15 y esta semana tenemos modo Mi Parque, estamos aquí en el parque, en las calles, en el gueto y bueno, pues vamos a ver, ya visteis el primer episodio de Mi Parque, que estaba muy divertido, era un modo de juego muy divertido, ya comenté lo de, bueno, a ver si podía ser, si existía la posibilidad de jugar con gente de por aquí del canal, en un futuro, en algún partidillo y bueno, pues nada, quiero hacer saber que sí, que ya hay gente que me ha hecho saber que le gustaría y bueno, pues nada, que ya tengo yo ahí también tres o cuatro personas en mente por si surge la posibilidad, que no será siempre, que será lo mejor de forma esporádica, pero que sí, que se puede. Bueno, esto ya se ha terminado aquí, lo que pasa es que esto es a raíz de la pista, como ya sabéis, es decir, el equipo que gana se queda en la pista, con lo cual, aquí, ¿no? ¿Aquí se puede? Me he metido yo ahí, pero no sé si vamos a poder jugar. Al principio tienen prioridad esos de ahí. Bueno, señores, pues estamos aquí ya esperando. Me he metido aquí porque este hombre tiene la camiseta de Stephen Curry, y digo, mira, esto está bien. Bueno, de los Warriors, ¿no? De Golden State Warriors. Van 9-13 además, o sea que aquí vamos a entrar pronto, si todo va bien. Ahí hay una pista que también se ha quedado libre, pero en principio vamos a ir a esta. Y nada, pues eso, que este modo de juego está muy divertido. La verdad que es una desconexión total de... va para dentro. Sí, bien, se acabó. Vamos, 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 vamos. Bueno. Pues vamos allá. Vale, va, va, va. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Podemos tener un buen equipo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si va la cosa bien. Este es mío. Este, este es el mío, este es el mío. Ahí está. Bien defendido ahí. Va, he llevado un pelín tarde de todas maneras. He saltado bien, pero... ¡Uf! Vamos, 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 equipo. A ver si puede ser que ganemos esto, hombre. Pero, ¿qué me ha pitado? Falta con el pie, no me lo creo. Me han pitado pie. Vamos, anda, vamos. Bien defendido. Bien defendido. Bien, vamos, vamos, vamos. Salimos, salimos, salimos al contraataque. Buena. ¡Uf! Buena, va, va. Este parece un poquito chupón, ¿eh? Vamos a ver si... Vamos a ver si estoy en lo cierto o no. Pero bueno, también un poco la prioridad ya es ganar el partido, ¿eh? Ya quiero yo también ganar aquí algún partido grabando este modo para el canal. Bien defendido todo el equipo. Perfecto. Salimos, 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 salimos. ¡Salimos! Pásala, hombre, pásala, pásala. Ahora va a tener que pasar por narices porque saca a él. Toma, pase, tira, 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 tira. No, tira. Estaba solo, Daniel. Vamos. Ahora no, ahora no. Ahí está, muy buena, buen dribbling. Perfecto ahí, claro que sí. Venga, va, 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 que este lo ganamos. Vamos ahí. Aquí en las calles, ¿eh? Partidas callejeras, claro que sí. Bah, lástima. Bueno. Falta. Bueno. Pasecito ahí. Sobre todo estamos jugando un poco más en equipo. Este se nota que es más individualista, pero... Tira, 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 tira tú, tira tú, tira tú, tira tú, tira tú. Buen rebote cogido. La saco. Buena. Tira. 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 Te he dejado solo, amigo. Mira qué bonito lo he hecho. Que pase, tira. Ahora sí, canasta, asistencia. Buena, buena, buena. Buena. Va, 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 va. Estamos ahí, estamos ahí. Son partidos emocionantes, además. Esto de que sea online, pero en las calles y tal. Buena, buena. Buen robo, Daniel. Buen robo, Daniel. Se la paso a aquel. Tira, tira, tira. Uf, qué difícil era eso. Bueno, bueno. Tiro. No, qué mal he tirado. Estoy tirando muy mal, eh. Estoy tirando muy mal. Sí que es cierto que cuando estás acostumbrado a tirar en un partido normal, contra la máquina, por ejemplo, pues claro, luego en el online aquí sí que es cierto que se nota un poquillo. Pero bueno. Tuya, 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 tuya. Bueno, la recupero yo. ¡Tira, tira, tira! Va, lástima. Bueno, vamos. Bueno, llevo dos rebotes, eh. Dos rebotes en ataque, además. Que con un base, hostia. Sí, si quieres tirar lejos, anda. Buena defensa, buena defensa. Estamos defendiendo bastante bien, además, eh. Este partido va a estar emocionante, me da la sensación, eh. Va a estar emocionante. Buena defensa. Me la ha metido. Va a ser una buena defensa. Toma, pase, anda. Como repartimos el juego aquí, eh. Yo sobre todo, si llegamos a jugar algún día online... Tiro. ¡Dentro! ¡Triple! Triplazo. Vaya triplazo, chaval. Buena, buena, buena. Que digo que me gustaría sobre todo... Buena defensa, pero no, un tío muy grande. Me gustaría sobre todo, claro, a ser posible, como yo ya soy base, pues que tengamos un equipo un poquito más alto, ¿vale? Que pase. Uf, muy difícil ese tiro, pero lo ha metido. Buena, buena. 8-5, vamos ganando. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá, hombre. Bien defendido. Ah, pero ayúdame. Decía que se iba a quedar el emparejado. Bueno, seguimos arriba en el marcador. Pásasela que él. Va. Vaya tiro del peo, eh. Vaya tiro del peo. Tiro malísimo. Por Dios, ¿qué es esa defensa? Tengo que llamar a mi abuela para que defienda aquí. Vamos, por Dios. Un poquito más de actitud ahí en defensa. Toma, pase. Tira, tira, tira tú, tira tú, tira tú. O pásamela. Buena, buena, buena. Va, rebote, para adentro. No, mierda. Bien defendido los dos ahí. Rebote mío. Buena, salimos. Sorry, sorry, sorry. Salta, va. Me han pillado. Tira, amigo, tira. Para adentro, va. Buena. Sí, 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 sí. Sí, señor. 9-7, vamos ganando. Defensa. Bien defendido ahí otra vez. Ah, esos rebotes. Nada, no va, no va. Buen rebote mío. Vamos tú ya. Pero que ha sido eso, Dios. Bueno, llevo cuatro rebotes, eh. Igual soy el máximo reboteador del equipo, eh. Va, va, va. Hay que ganar esto. Hay que ganar esto como sea, eh. Toma, pase. Qué pasecito más bonito. 10-8. Bueno, bueno. Estamos haciendo un buen partido. Un partido muy completo, eh. ¿Qué ha pasado aquí? Porque no había nadie. Joder, macho. Con lo que nos cuesta a nosotros a veces meter una canasta y estos tíos han metido la suya con la gorra. ¿Qué ha pasado aquí? Le hemos perdido, macho. Este tío, ¿qué hace? Uf, nuestra, nuestra, nuestra. Sacamos, sacamos. Sacamos. Vamos, Daniel. Aquí, aquí, Daniel. No. Defensa, por Dios. Hay que defender, que no se nos pongan ahora por delante, eh. Buena, 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 buena defensa. Les quedan 12 segundos de posesión. Vamos, equipo ahí. Una buena defensita. Pero, ¿qué pasa ahí? No entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo. Es que, de verdad, mi abuela defiende mejor que esta gente, eh. Aquí, hombre. Aquí, 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 aquí. El bar. Ya está. Tuya, 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 Daniel. Otro rebote me llevo. ¡Qué bonito! ¡Qué caraspa! ¡Qué caraspa! Joder, colega. Bueno, bueno, bien, eh. Bien, 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 bien. Te la has comido, chaval. Lástima. Me han pitado falta. Se la había comido ahí, este, eh. Bueno, recordad que esto es al que antes llega a 15, con lo cual estamos ahí ya a punto, eh. Estamos ya acercándonos a la zona peligrosa. Bueno, me está saliendo un partido muy completo. 3 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Sobre todo el dato bastante atípico es los rebotes que, además, la mayoría han sido en ataque, eh. ¡Buah! Ganasta de mierda se ha metido este hombre. ¡Qué es un niño, no cae aquí! ¡Toma! ¡Buena, adentro! Asistencia, otra más. Bien, bien, bien. Bueno, estamos a dos puntos de ganar esto, eh. ¡La defensa, señores! Otro rebote. ¡Va! Del equipo, del equipo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se lo saca! ¡Ah! Bueno, la ha metido. Menos mal que la ha metido, porque era ya para decirle algo, eh. Mira, pues lleva 5 rebotes también este, eh. O sea, que estamos ahí empatados como máximos reboteadores del partido. Bueno. 14-12, solamente con un puntillo ganamos esto. ¡Pero que saques ese! ¡Pero que haces, macho! ¿Pero por qué he sacado así? ¿Qué haces? Que tenemos el partido ya en el bolsillo. ¡Vamos, nuestra victoria! ¡Sí! Hostia, macho. Menos mal. Bien, 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 bien. Hostia, hemos ganado un partido. Bien. Rendimiento bueno, tal. Perfecto. Muy bien. Bueno, está bien, ¿no? Tres rebotes. O sea, perdón. Tres puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias. Un partido bastante completo. Bastante, bastante completo. Así que, bueno, pues, oye, nada. Oye, yo lo voy a dejar aquí. Vamos a dejarlo aquí. Ya me salgo de la pista. Y nada, pues eso, que dejemos aquí el episodio del modo mi parque. La verdad que está muy divertido. Está genial. Ostia, ahora tengo que jugar otro. Bueno, pues ya está. Este ya lo jugaré yo aquí tranquilamente, ¿vale? Que nada, que lo he dicho, que seguimos el viernes que viene aquí con más NBA. Y nada, pues el modo mi parque lo iríamos trayendo de forma, bueno, de vez en cuando, ¿vale? Para variar un poquito aquí, por supuesto, los modos de ojos. Así que venga, un abrazo grande, gente. Hasta luego. Buena canasta, vamos. Vamos allá. ¡Qué bonita, vámonos! Tira, tira, tira. ¡Qué buena! Cuatro puntos. Voy a triplazo, mancha. ¡Defensa ahí! Toma, pase. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas! ¡Nuestra! ¡Buenas! Toma, tapo, brazo no macho, vaya tío, vaya tío, vaya tío vaya tío, macho, vaya la que se ha jugado ahí no pero macho ¿Tú vas a pasar alguna o qué? Nuestra. Tuya, 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 tú, 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 ahora sí. Ahora sí. Cada uno con el suyo, cada uno con el suyo. Cada uno con el suyo, Dios. ¡Qué bonita la ha hecho! ¡Hasta! ¡Ay, que casi robo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tuya! ¡Buena! ¡Vámonos! ¡Uf, empate a once! ¡Vamos! ¡Vuestro, vuestro, vuestro! ¡No va, no va, no va! ¡Vamos! ¡Tira, Daniel! ¡Cállate de plazo, vamos! ¡Echo puntos llevo, eh! ¡Madre mía! ¡Podemos ganar esto! ¡Podemos ganar esto, señores! ¡Qué bonita! Bueno, esto lo voy a editar, aunque sea para que veáis la puntuación increíble, eh. Llevo nueve puntos, eh. ¡No va, no va, no va! ¡Va, con un punto ganamos el partido! ¡Tuya! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Buah! ¡Qué victoria, eh! ¡Qué victoria! Esto lo voy a editar para que lo veáis, eh. ¡Joder! ¡Nueve puntos me he hecho, eh! ¡Qué buena! ¡Qué buena, macho! ¡Qué buena! ¡Siete de nueve en tiros de campo! ¡Qué buena! ¡Je, je, je! ¡Vamos! 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 Gracias.